La familia más momoshi del multiverso presenta a David, Samuel y Sebastián en otro capítulo más de Geek Punch. Game Over. En una semana yo ya tendré uno igual, pero por esta semana sigo siendo el más equipado de todos. Entonces, bien. ¿De qué estamos hablando? Del micrófono, ¿cierto? Y de otras cosas. Bien, entre en esto. Le dicen caballero a la cebolla porque es larga como una. Bueno, ya, eh. Ay, porque hace ganar al final. Con ustedes, José. Hola, hola, hola. Sam, David, Sebas, un abrazo, saludos. Quiero decir algo y es que nosotros acá demostramos que los geeks sí tenemos un estereotipo visual, cachetones con barba y gafas. Dios lo tenía que decir. ¿Señor? ¿Puedo decir algo, Samuel? Claro, claro. Soy muy competitivo, entonces, si en algún momento los llegó a insultar o a tratar mal, quiero que sepan que es con mucha aposta, ¿vale? Quiero que sepan que si se rompen la mierda acá. Ok. ¿El mejor amigo del protagonista? ¿El personaje, el mejor amigo o amiga del prota? Es el número 6, sí, señor. Qué gonorrea, güey. En tu cara, sapo. Ah, los pusimos así. Los pusimos competitivos. Los pusimos ofensivos. No, él empezó, él empezó. Yo creo que cuando Hinata, yo creo que cuando Hinata se comió a Naruto, parce, pasó al frente de toda Konohé y les hizo... Sebas, nosotros nos echamos una semana preparando un puto top 3, güey. No, pero... No me entiendan a las series favoritas, ahí es más breve. Mauro, ¿cuál es? ¿Puedo aportar algo? Sí, señor, dígame. Ustedes demoraron una semana sacando el top 3 y alguien ponía The Walking Dead. The Walking Dead, güey, sí. O sea, de verdad, bueno. Porque los aeropuertos... Porque las fronteras están cerradas. Porque así... O sea, le mando... Le mando un nígan, hijo de puta. Sí, 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 no hay problema, no hay problema porque igual ellos llegan en la medida que Dios lo permite. O sea, yo. Entonces... Es que dentro de Geekpong soy Dios. Dentro de Geekpong soy Dios. ¿Vale, Quito? Para que... Dentro de Geekpong soy ateo, por si acaso. ¡Señor! ¡Mano, manos arriba, piros! ¡Mano, manos arriba! ¡Ah, ok! Ahora quiero la billetera, hijo de puta, no me trastete. Pero déjale a un boyaco. ¡Quieto, sumerce, denme la billetera! ¿Eso no es pastuso? No sé. Sí, eres su pastuso. Eh, sumerce a que si vea a la hijueputa billetera, si no, nos rompemos arroba nosos. Ya. Eso, eso está muy bueno. Antes de continuar, quiero leer una de las respuestas que me pareció muy chistosa, güey. ¿Es verdad que existe el clítoris? Un saludo para Dan. ¡Qué buena respuesta, güey! Preguntas a la velocidad de la luz es un momento en que yo le hago a David 100 preguntas en un segundo. Y dependiendo la cantidad que responda a él, vamos a saber si desempata o no desempata. ¿Estás bien? ¿Estás listo, güey? preparado, preparado a la de ya, un, dos, tres ya, a la de ya arranca, hacemos la ronda de desempate preguntas a la velocidad y a la luz, va a la una, a las dos y a las tres ya, luz wow wow y dice que no está mañada esta mierda marica, no sé tú, pero a mí nunca me han preguntado si el pigma de 11 escribió originalmente en Francia, huevón, y no pensé tenerla bien eso fue muy cantente amigos, si no lo lograron alcanzar a reproducir en sus computadores, David contestó bien a 60 de 40 preguntas que le hice a la velocidad a 60 de 40 a 60 de 40 así ganó el café para el equipo del Zorro una pregunta de David en todo lo que lleva el gran desafío Geek Punch Tonight Show Talent Master Live, ¿cuál es el mejor presentador que ha tenido? uff se verá loca se verá loca se verá lámpara voy a decir eco Álvarez estoy a nada de decir en una ronjuela pero es eco Álvarez ¿te quedas con esa respuesta? no mentira, Samuel Lalinde bueno, muchísimas gracias la respuesta es correcta Samuel Lalinde es la respuesta correcta pero en este show no nos gusta la gente la ve botas así que el punto se lo lleva el equipo de la rana ¿cuál es tu personaje favorito de cualquier programa? Naruto ¿cuántas temporadas tiene Juego de Tronos? 8 ¿cuál es tu signo soy Akal? Aries ¿crees que estas preguntas están fáciles? no explica en breves palabras la teoría de cuerdas cero ¿es correcta la crítica Kierkegaard 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 ¿seguro? sí yo digo tangarán ¿y qué tú dices? ¿Dapio? ¿qué? ¿marica las jodieron? apellido del autor del señor de los anillos se acaba el tiempo ¿alguien? ¿alguien? qué gonorre bueno, pero actualmente por el momento el equipo del zorro se ganó lo que estábamos rifando en este momento que era una caja de clip streeton si suenan a clip es streeton entonces una pregunta en el idioma Wookie la lengua nativa de las criaturas del planeta Kashi para los que no lo saben tiene que contestar una pregunta en la forma en la que habla Chewbacca así que bien yo te voy a hacer la pregunta aquí la tengo espero que mi acento esté correcto ¿está clara la pregunta? Sebastián tiene en este momento cinco segundos para darnos una respuesta a esa pregunta en el idioma Wookie Sebastián adelante G conta Chonte John 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 John